Niñas y señoritas muy bellas y por supuesto la alcaldesa no se queda atrás. Este día también nos acompaña, se trata de la doctora Marina Flores. Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, saludos a todas las personas que nos están viendo. Un gusto estar acá compartiendo con todos ustedes. Háblenos acerca de las actividades, ya muchas personas han de ir agendando estos días para que nos vayamos a bailar y nos vayamos a gozar y por supuesto conocer todas estas bellezas. Sí, por supuesto. Queremos invitar a todos los amigos a que nos acompañen a celebrar, a disfrutar con todos los amigos, con los vecinos, con todas las personas en la serie de actividades que se han organizado, especialmente en todas estas fiestas titulares de Uluazapa. Iniciamos el día 11 y finalizamos el día 26. Es decir que ya han realizado ciertas actividades y van a durar toda esta semana y parte de la otra, ¿verdad? Así es. Son 16 días de celebraciones, de celebraciones sanas con mucha seguridad para que todos podamos disfrutar. Si de repente nosotros queremos ir el fin de semana, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Es un gusto recibir a todas las personas que nos visitan. Tenemos el Turicentro Los Altos, un lugar muy bonito donde hay pozas naturales, las cuales puede la familia compartir, bañar, disfrutar y un parte de aventura extrema. También tenemos el otro lugar muy bonito como es La Ídola, un lugar donde es un cerro, donde hay una vista hermosísima del municipio. Tienen muchas cosas preciosas en este municipio y además que es seguro, ¿verdad? Por supuesto, la seguridad está garantizada. Todos los amigos que deseen acompañarnos, pues la seguridad ahí está. En cuanto a la música, ¿qué es lo que se va a vivir en estos días? Cuéntenos. Bueno, la verdad que ahora tenemos la fiesta en el Cantón Los Pilones, que hay música disco. El día de mañana corresponde a la colonia Loma Linda. Todas las celebraciones, vale decir, que inician con una alegre alborada. A las 9 de la mañana, recorrido de enmascarados. A las 2 de la tarde, los juegos recreativos. Y a partir del 21, tenemos a las 6 de la tarde, el Gran Jaripeo. Y cerrando con el Gran Carnaval. A las 8 de la noche inicia Carnaval. El día de mañana corresponde a la Loma Linda. El 21 le corresponde al barrio, el Calvario 22, al barrio Concepción. En el 22 va a estar Grupo Trueno. El 23 va a estar la Orquesta La Clase. El 24, que es nuestro gran carnaval, nuestra gran fiesta de gala. Vamos a tener al Grupo La Máquina, la Orquesta Casino y la Discomóvil Terremoto. Están todos invitados. Pero antes de la gran fiesta, pues tenemos el recorrido de las carrozas alegóricas, donde van a desfilar este grupo de bellezas que tenemos, Uluazapenses, por las principales calles del municipio. Esto se va a llevar a cabo a las 6 de la tarde. Seguidamente, a las 7, tenemos el Gran Jaripeo. Y a las 9 de la noche, el Gran Carnaval, nuestra fiesta de gala. Que están todos invitados para que podamos compartir. Los Uluazapenses somos muy amigables. Y allá les vamos a estar recibiendo con los brazos abiertos. Perfecto. Aquí estamos con diferentes reinas de cantones, caseríos, barrios de Uluazapa. Nosotros hoy vamos a estar conociéndolas un poco más. No sé qué tanto me voy a hablar. Hola. No quiere hablar conmigo. Pues vamos a seguir conociendo a las demás chicas, así que me voy a poner de pie. Ahora sí. Y tenemos por acá a la reina. Y comentame, ¿qué lugar representas? Cantal es la marina. ¿Tu nombre? Valeria Giselle. ¿Y qué tal, Valeria? ¿Cómo te ha ido en toda esta experiencia? Bien. Muy bien. ¿Querés enviar un saludo a alguien? A mi mamá, que la amo mucho. Perfecto. Vamos a seguir conociendo entonces a estas lindas señoritas. Tu nombre y también, ¿qué representas? Yo me llamo Daniela Noemí Hernández y represento a la Policía Nacional Civil. Perfecto. ¿Y qué tal te ha ido? ¿Cómo te la has pasado? Bien. Muy bien. ¿Y querés enviar un saludo? A mi familia, que no está bien. Perfecto. Vamos a seguir conociendo a estas lindas señoritas. Otra reina más. Bienvenida. ¿Tu nombre y lugar que representas? Carla Beatriz Vargas Díaz. ¿Qué lugar representas? A mi lindo Cantón, Río de Vargas. ¿Cantón? Río de Vargas. Perfecto. Vamos a seguir conociendo más belleza de Uluazapa que nos está visitando en esta mañana. Buenos días. ¿Tu nombre y lugar que representas? Mi nombre es Emery Joana Meléndez. Representa a mi querido barrio Concepción. ¿Y ya el carnavalito, la fiesta de tu barrio ya se realizó? No, se va a realizar el viernes 22, comenzando con Alborada a las 4 de la mañana, a las 8 el recorrido de los enmascarados y siguemente a las 8 de la noche lo que es el baile. Perfecto. Ahí lo tiene entonces el 22. Ahí tiene usted entonces estas fechas para poder llegar a celebrar con Uluazapa, todo el municipio y con todas las personas por ahí. Buenos días. ¿Tu nombre y lugar que representas? Mi nombre es Estefani Patricia Pérez Sargueta y represento el barrio El Calvario y también les quiero hacer una atenta invitación para que vayan al carnavalito el día 21 que empezará con muchas actividades a las 4 de la madrugada que será la Alborada. Va a haber repartición de atol. Luego de eso viene la corrida de los mascarados y luego a las 9 de la noche el gran carnaval que será con una orquesta y con una disco y luego la coronación de la regla. ¿Desde cuándo iniciaron las fiestas en Uluazapa? Iniciaron desde el 11 y terminó el 26 de enero. Perfecto, casi que todo el mes de fiesta. Muchas gracias. Bienvenida también a tu nombre y lugar que representas. Mi nombre es Rosy Guevara, represento la colonia Bellos Horizonte. Mi carnavalito fue el 16 de enero. O sea que la fiesta ya empezó y estuvo bueno, se puso bueno. Sí, bastante alegre. Lo disfrutamos mucho. Ok, felicidades también, todas son reinas, eso cabe destacar también que todas están representando muy bien a sus comunidades. Vamos a seguir conociéndolas, tu nombre y lugar que representas. Mi nombre es Fátima del Carmen Ayala y represento al caserío El Tablón. ¿Y tu fiesta ya se realizó? Sí, se realizó el 17 de enero. ¿Y qué tal estuvo? Estuvo muy alegre y muy divertido. ¿Qué tal la experiencia de ser reina de tu comunidad? Para mí es una experiencia muy grande porque es bueno que le den oportunidades a las jóvenes. Perfecto, vamos a seguir conociéndolas. Nosotros así estamos conociendo poco a poco a toda la belleza de Uluazapato, de la juventud y vamos a seguir conociéndoles. Bienvenida a tu nombre y ¿de qué lugar eres reina? Mi nombre es Jennifer Yuliza Hernández y represento al caserío Los Llanes. Mi carnavalito fue el día de ayer, hubo una disco. Y estuvo todo muy bien. Así que anda algo cansada. Desvelada. Desvelada. ¿Bailó? Sí. Sí, pues me extraña. Perfecto, ahí estamos, vamos a seguir conociendo a esta señorita. Bienvenida a tu nombre y lugar que representas. Mi nombre es Alba Guadalupe Molina González y represento a Cantón Juan Llanes. ¿Tu fiesta ya se realizó? Fue el 13 de enero. El 13 de enero. Invita entonces a toda la población salvadoreña que visiten Uluazapa este día que está de fiesta. Se les hace una atenta invitación para el día 24 de enero que es el gran carnaval que comenzará desde las 6 de la tarde con el desfile de Carrosa. Perfecto, seguimos por acá. Bienvenida a tu nombre y lugar que representas. Mi nombre es Katia Concepción Bayona y represento a mi querido barrio San Juan. Los quiero aprovechar para invitarlos a nuestro carnavalito que será este próximo 23 de enero. Comenzando con la alborada a las 4 am, seguidamente el recorrido de enmascarados. Y a las 8 dará inicio el gran carnaval el cual estará amenizado por la imponente Sky Disco Móvil y Internacional Grupo La Clásica. Perfecto, ahí está eso, muy bien. Seguimos conociéndolas por acá, tu nombre y el lugar que representas. Me llamo Elvia Carolina y represento al partido político FMLN. Y aprovechando quiero invitarles al grandioso carnaval que es de gala del 24 y comenzará a las 9 de la noche con la orquesta Casino, Grupo La Máquina y la Disco Móvil Terremoto. Va a estar bueno eso. Sí, claro que sí. Perfecto, vamos a seguir conociendo por acá tu nombre y el lugar que representas. Mi nombre es Yanis Tata Calil Díaz y represento a la Alcaldía Municipal. ¿Y qué tal? ¿Cómo han estado estas fiestas? Han estado bonitas, llenas de colorido porque las personas del exterior han venido a disfrutar. Invita entonces a todos los que se vengan a estas fiestas. Les hago una invitación a todos los sintonizantes para que nos acompañen al carnaval de gala el día 24 de enero a partir de las 6 de la tarde con el recorrido de carrozas por las principales calles de Ulazapa. Y a las 9 tendremos el grandioso carnaval con la orquesta Casino, Grupo La Máquina.